Luciano Luchy Gutiérrez Producciones presenta Aquellas Décadas Aquellas Décadas Aquellas Décadas Desde tu partida Me equivoqué, no supe ver Mi juventud murió recién nacida El vacío, poco a poco Me convirtió en hija de la vida Atormentada por amor El dolor, tuvo más la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta, soleá Encuélveme Soy esa extraña dama Que está dispuesta a vencer Llena de recuerdos Mi resignación Me aferré al destino Sin descansar Hasta encontrar La herencia La herencia que dejaste En mi camino La herencia que dejaste La herencia que dejaste Despierta, soleá Despierta, soleá Encuélveme Y no te extrañar Encuélveme Y no te extrañas Gracias 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 Gracias.